A decir verdad, pero destaco lo de Santín. Dale Pipa, estamos contigo. Damián, ¿le faltó sostener en el tiempo del partido, en el desarrollo del juego, lo que pudieron concretar en el arranque? A ver, son momentos donde uno, de repente hay algunas situaciones que pueden ser favorables, que nos pueden hacer sentir un empuje anímico, no la pudimos concretar, creo que el equipo empujó, tuvimos la chance más clara de poder llevarnos el partido, alguna por falta de precisión, otra por virtud del arquero, pero bueno, el equipo empujó, volvimos a mantener el cero, que era algo que nos estaba costando, estamos con el arco cerrado, que eso nos está costando para poder sumar. Hoy apostaste al doble nueve, como prácticamente no lo habías hecho a lo largo de la temporada, ¿qué buscaste con ese cambio? Y bueno, a ver, también buscar un poco más de presencia en el área, sabiendo que ellos podían sufrir en ese sentido, creo que tanto Valle como Nietzschele y Da Silva lo hicieron bien, tenemos varios jugadores que están lesionados, se han lesionado, Lolo expulsado, Ochoa expulsado, tenemos varios jugadores que no lo pudimos contar con ellos hoy, pero me quedo con la entrega de los jugadores, con haber dejado todo, lamentablemente no entraron, alguna que nos podría haber dado el resultado, que para mi criterio era lo más justo, pero esto no por justicia, sino por meterlo dentro del arco. Tenés una idea de fútbol muy ofensivo, ya quedó demostrado en tu pasaje por Villa Española, en tu pasaje por Racing, tus equipos hacen goles, ¿qué le está pasando a Fénix, que no puede concretar y tiene pocos tantos? Sí, bueno, hoy la verdad, por momentos nos faltaba ese empuje final, y cuando lo pudimos empujar frente al arco, la terminó atajando el arquero, que la verdad pensamos que entraba, y después alguna también en el primer tiempo que llegábamos solo a definir, y bueno, esos momentos donde uno tiene que tener esa tranquilidad y esa energía positiva como para poder meterla, nos está faltando, pero bueno, ya llegan a los goles, obviamente que me iría preocupado si el equipo no generara, el otro día con Cerro se generó, hoy no tengo las estadísticas, pero el equipo generó de nuevo una inmensidad de llegadas al arco, como vos decís, nos está faltando el último empujón, finalizar bien, pero la verdad que los jugadores a mí me representan, dejan todo, y el día que yo lo vea a ellos que no tienen la entrega que están teniendo hoy en día, ahí sería el día que me iría preocupado, hoy me voy, obviamente con un sabor amargo por no haber ganado, que era lo que teníamos que hacer, pero la verdad que los jugadores se entregaron y nos faltó lo último, que era finalizar. ¿Siete partidos consecutivos sin victorias pueden hacer que se considere por parte del cuerpo técnico la posibilidad de seguir o no? ¿Lo van a charlar? ¿Estas horas van a ser fundamentales? ¿O es algo que no está en sus planes? No, de nosotros no depende la continuidad, nosotros cuando firmamos un contrato con Feni lo hicimos por un año, como te dije antes, en el momento que veamos que los jugadores no se entregan o que no hay una respuesta, y ahí sí, pero la verdad que los jugadores están entregándose por completo, los partidos que hemos perdido analizándolo fríamente han sido por detalle, no porque nos hayan pasado por arriba, ni mucho menos, y bueno, yo no puedo crucificar a nadie, pero nuestra continuidad no depende de mí, dependerá de lo que decían los dirigentes, yo estoy entero y con muchas fuerzas para continuar, nunca he decidido de sacarle el cuerpo a las situaciones difíciles, y esta no va a ser la excepción y la vamos a sacar adelante. Gracias, Damian. Vamos, Rigo, un abrazo grande. Gracias, Damian.